ok kids it's a place for me to be back kids you know the drill I start with the first grades and I finish with the sixth grade ya saben la rutina empiezo con los primer grados los primeros y termino con los sextos saben ok kids saben que empiezo con los con los a y luego con los b de un grado ok empiezo con primero a start with first grade a shout out to isaac carla luz corina alison cintia ángel arturo maria muserrat saori alina santiago julio de jesús julio jesús y luis carlos shout out you did a great job hicieron un gran trabajo you did a great job first grade y primer grado b first grade b ok ashley shout out to asli shout out to diego shout out to carlo and shout out to alejandra congratulations you did a great job it's time for the second grades second grade a segundo grado a second grade a shout out to daniela atalia sarek kenya raisa camila ángel david regina luz regina en octavio congratulations you did a great job excellent excellent it's time for second grade b shout out to juan paulo fidel tadeo paola and iker congratulations you did a great job and now it's time for the third grades es hora de presentar a los shout outs de tercero de los terceros empiezo con tercero a start with third grade a shout out to judiel denise jesús david diego cristal frida daniel magdalena rodolfo en leonel congratulations you did a great job third grade b shout out to itzayana maki mia sergio itan jancarlo juan paulo joshua anna laura soe en alice congratulations you did a great job it's time for the four grades es hora de los cuartos grados eh eh fourth grade a shout out to tayrani derek alfonso jeremy raimundo rose eh isabella joseph monica en ángel emmanuel congratulations you did a great job eh fourth grade b eh shout out to frida cristel david and allison yes so good job you did a great job uh itzayana 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 uh Haciel, Ámbar, Martín en abril solo tengo que mencionarle algo a los quintos noté un patrón de errores en los dos quintos habían dos palabras que todas las pronunciaban igual y que no eran así bueno, no todos, pero la mayoría este no es pretty es pretty pretty, pretty o si dicen pretty, también pretty y este no es busy es busy busy, vale ok, ok I move on to the 6th grade me muevo al al sexto grado and congratulations and shoutouts también to Mateo, Katia, Noelani Samantha, Brian, Rebeca Monse, Guadalupe en celeste algo de llamar la atención aquí con los de sexto ustedes son los más grandes por lo tanto ustedes pues tienen mayor digamos capacidad de entender o de captar la pronunciación y me es algo como decirlo me es sorprendente que los primeros y los segundos son los que están mandando los mejores audios los mejores estoy impresionados estoy impresionado y ustedes sexto me están quedando un poquito a deber entonces más atención al vocabulario en la forma en lo que como lo pronunciamos ¿sale? como lo pronuncio aquí así entiendo yo sé que están fastidiados con el encierro yo también estoy y pues no queda nada más que echarles ganas ya van a entrar a la secundaria no tardan entonces traten de imitar la pronunciación que yo les doy aquí ¿vale? solo son pequeños errores pero son errores muy puntuales que voy notando en todos los audios entonces por favor ¿sale? ok kids these were the shoutouts so I think this is it for this time so kids take care and see you later